Estamos en el cumpleaños del billete de mil pesos, está cumpliendo 5 años, se lanzó en diciembre de 2017 este billete y yo me acuerdo de eso que decís vos, cuando salió decíamos, ¿qué vamos a comprar? ¿a dónde vamos a ir con un billete de mil pesos? y no, el gobierno decía, bueno, puede ser para pagar el alquiler, puede ser para hacer una compra así cuando uno se va a vacaciones para el alojamiento, para cuando tiene que hacer algún tipo de inversión, pero no sonaba muy lejano, ¿por qué? porque hoy un billete de mil pesos sería el equivalente a, o sea, si nosotros comparamos con 2017, hoy el billete de mil pesos debería valer nueve mil pesos se multiplicó por nueve en estos cinco años el billete de mil pesos, una locura, una locura porque, y atentos a esto, ni siquiera sirve para la canasta básica que estima el gobierno, que es de diez mil pesos por persona, ¿no? la canasta básica alimentaria, ni siquiera se serviría si valiera lo que valía en ese entonces para cubrir la canasta alimentaria, ¿no? estos mil pesos que dicen los especialistas, la consultora AMF hizo todo un relevamiento sobre el billete de mil pesos en el marco de su cumpleaños, que el billete de mil pesos, en realidad, hoy está teniendo el valor que tenía en ese momento el billete de cien, era billete de cien para todos, todos tenemos la sensación, todos salen cien pesos, ahora cuando vamos al súper donde hemos comprado cosas, pensamos, todo me sale mil pesos, mil pesos de arranque, ¿no? así que efectivamente hoy el billete de mil pesos no alcanza, por ejemplo, para comprar un kilo de queso muy pocos cortes de carne, muy pocos kilos de corte de carne valen mil pesos nos alcanza para comprar apenas cuatro leches, digamos, de común uso cuando antes podríamos comprar mayor cantidad y un detalle, en los bancos se están quejando ya es fuerte el rumor lo grafica la consultora AMF se están quejando del costo de los billetes de mil pesos ¿por qué le implica un costo mayor al banco el billete de mil pesos? ¿por qué? es de mayor denominación porque las personas que van a los cajeros siempre piden sacar el monto máximo que son 15 mil pesos en la mayoría de los casos entonces hay que reponerlos constantemente si han ido, sobre todo a este fin de año los cajeros van a tener que hacer cola porque pasa que la mayoría dicen se quedó sin plata y son las 10 de la mañana cuando la reposición solía ser en el orden del mediodía y desde los bancos comentan que necesitan cada vez más camiones de traslado de dinero los camiones blindados porque claro, tenemos un billete de baja denominación pero el gobierno nacional se rehúsa a la tratativa de sacar un billete de 5 mil y de 10 mil que sería el que se asemejaría a ese hornero que salió en ese entonces en el 2017 se quedó